No puede ser, wey. Ay, mi hijo se salió porque no pudo con la putiza que le acabo de dar, ¿verdad, wey? Con la putiza que le van a meter en toda su cara. No pudo y se salió el viejo, wey. Ni pedo, wey. Esa es la vida, wey. ¡Ay! La putiza que me acaba de dar este, wey. Carlos, pudo jugar contigo, wey. La neta, wey, pero... Sí. Bestia. Bestia, wey, el Carlos. Adiós, adiós, adiós.